...que deben de actuar enérgicamente para no permitir este tipo de situaciones que a quienes afectan realmente es al país, a la gente más necesitada, porque si existen estos bloqueos no solo se interrumpe la actividad comercial, sino que también en muchas oportunidades también se les deja de tener acceso a las personas, a ir a su lugar de trabajo, lugar de estudio, centro de salud, etc. Entonces es una irresponsabilidad el hecho de que se tome una acción de este tipo. Sin embargo también se entiende que pueden haber inconformidades y ahí también donde las autoridades deben de hacer el esfuerzo para abrir el diálogo y encontrar un punto de vista, un acuerdo entre las partes que pueda satisfacer a ambos, donde probablemente ambas partes deban de ceder, pero no podemos seguir con ese tipo de juegos. No, definitivamente cualquier acción que evite este tipo de bloqueos, que esté en el marco de la gente, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, confiaríamos primero que estas instituciones y estas personas opten por el diálogo con las autoridades competentes para poder llegar a una solución. Desconozco cuál es el fondo de esta disposición municipal que están diciendo que está haciéndose en Eswinla, pero habría que tratar de agotar sobre todo la vida del diálogo, pero nunca tomar este tipo de medidas que al final a quien afecte es a la población en general. Gracias.